Hablemos claro, por favor, hablemos clara, aprovechemos este es el mejor Roberto, no más que sean como dos civilizados, no empecemos como el gato y como el perro. No estás a gusto, está bien y yo lo acepto, que quieres que hagas bien de mí, no va a la gacha, si crees que hagas bien de mí, no va a la gacha por completo, porque no empatas y le gustas y le calas. ¿Por qué no le calas? Quizás veniste si te quiera más que yo, quizás te haga más feliz en el amor, haz tu manera y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito, si en verdad es que aunque te vaya bonito, si no es así, no más no piensas en el poder. Estás a gusto, está bien y yo lo acepto, ¿Qué quieres que hagas bien de mí, no va a la gacha, si crees que hagas bien de mí, no va a la gacha, si crees que otra sea de amarte por completo, porque no empatas y le gustas y le calas. ¿Por qué no le calas? Quizás veniste si te quiera más que yo, quizás te haga más feliz en el amor, haz tu manera y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito, y en verdad es que aunque te vaya bonito, si no es así, no más no piensas en el poder. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!